Al menos cuatro familiares del líder libio Mamar al-Gaddafi se encuentran en Argelia, así lo informó un comunicado la cancillería de ese país árabe. Esta mujer, Sofía, es la primera esposa de Gaddafi y es una de las que llegaron esta mañana a Argelia. Además de ella, su hija Aisha y sus hijos Aníbal y Mohamed, todos acompañados por su familia, se entraron por la frontera entre ambas naciones. El gobierno de Argel asegura que esto fue notificado al secretario general de la ONU, al Consejo de Seguridad y al presidente del gobierno rebelde, Mahmoud Jibril.